...y con sombritarios. Quiero que le dais un fortísimo aplauso a Chané. Buenas noches. Aquí. Wow, qué emocionante, muchas gracias. Me hace mucha previsión recibir este premio, y además de tu mano, porque, como has comentado, aparte de ser compañera de profesión, Andrea y yo somos amigos, así que esto es mucho más especial. A ver si cabe. A ver si cabe.